...el país se consiguen en los rostros de los campesinos. Los resultados en las grandes extensiones de tierras que cultivadas con el apoyo del gobierno bolivariano pronto serán liberadas del yugo latifundista que se resiste a desaparecer del todo. Ya basta de que los campesinos pongan los muertos. El pueblo está organizado y saldrá nuevamente a las calles en la lucha por la preservación de sus derechos como ciudadanos, con el apoyo al presidente Chávez y en contra de la impunidad, contra el sicariato, contra el paramilitarismo y contra la criminalización de las luchas populares. Desde allí, los distintos movimientos populares manifestarán su repudio y exigencia de justicia contra el asesinato de más de 250 campesinos. Es por ello que en defensa de la construcción de la unidad del bloque popular revolucionario, diversos movimientos se congregarán en Caracas y unirán fuerzas para que sus voces sean escuchadas en la gran marcha nacional antiimperialista. Buenas noches, usuarios y usuarias de Vive Televisión. Esta noche nos encontramos en el canal Vive, el canal del poder popular. Y hoy vamos a estar hablando sobre la marcha por la unidad popular en contra de la criminalización del movimiento popular y en contra de la impunidad. Les recordamos que para la mensajería de texto tenemos el número de teléfono 0416-622-3735. Lo repetimos, 0416-622-3735. Y con nosotros se encuentra el compañero Orlando Zambrano, quien es militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, el compañero Carlos Hurtado, que es de Ámbrica, de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, y el compañero Gonzalo Gómez, de Marea Socialista. Y efectivamente vamos a estar hablando de esta movilización que se va a realizar el día de mañana, que está relacionada con la lucha contra la impunidad. En ese sentido, no sé si nos quieren hacer alguna introducción en cuanto a los objetivos de esta marcha y cómo el movimiento popular se ha unificado en función de este criterio. Pues el tema de la impunidad, cómo la impunidad unifica al movimiento popular en este momento. Bueno, primero que todo, agradecer a VIVE por brindarnos este espacio. Y en el día de mañana vamos a estar desarrollando una movilización nacional que le hemos denominado Unidad Popular con Chávez, contra la criminalización y en contra de la impunidad. Y sobre esta movilización hay algunas organizaciones que están en un espacio de articulación y de organización, como es la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, los compañeros de la UNET, de la corriente Marea Socialista, los compañeros y compañeras del movimiento de pobladores, compañeros y compañeras de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que la conforman el Frente Campesino y el Frente Comunal Simón Bolívar, que desde, es importante decir esto, desde hace cerca de mes y medio, dos meses, venimos estableciendo un espacio de articulación, de debate y de conversación con la intención de buscar un espacio unitario de los movimientos sociales que apoyan a la revolución bolivariana y al comandante Chávez. Y hemos propuesto el impulso de una campaña nacional contra la criminalización y contra la impunidad. Recordar que nosotros llevamos un conjunto de compañeros y dirigentes sociales que están bajo medida cautelar y otros que han sido asesinados. En el caso del movimiento campesino, llevamos cerca de 258 compañeros que han sido asesinados. Entonces, esta movilización tiene un carácter bastante importante. Es una marcha antiimperialista, es una marcha en apoyo al comandante presidente Hugo Chávez y en contra de la impunidad, en contra de la criminalización, en contra del burocratismo y en contra del reformismo, una movilización que nos ha permitido convocar a otras organizaciones sociales porque creemos fundamental que el movimiento social venezolano, de sus diversas expresiones, empiece a buscar un espacio de articulación y de unidad y se dote de una plataforma de lucha que podamos nosotros avanzar en la consolidación de nuestra revolución bolivariana. Por eso estamos organizando esta gran movilización con un conjunto de organizaciones. En ese sentido, tomando en consideración que el asunto es contra la impunidad y contra la criminalización de los movimientos populares, no existe un cierto temor en cuanto a que algunos sectores reformistas puedan tildar esta manifestación como una manifestación en contra del proceso, tomando en cuenta que los movimientos populares que están aquí son, desde muchos años, están apoyando el proceso revolucionario, el proceso bolivariano, pero que pueden existir sectores que ataquen esta movilización. Yo creo que es todo lo contrario. Movilizarse en contra del sicariato, en contra de la impunidad y en contra de la criminalización de las luchas populares es claramente movilizarse en defensa del proceso revolucionario. Es luchar por su radicalización, por su profundización y justamente por enfrentar y barrer los obstáculos que se interponen en el camino y que pretenden incluso, en algunos casos, a sangre y fuego, acabar con la organización y con el avance de las luchas. En el caso de los campesinos es evidente, los campesinos que han sido asesinados han sido asesinados por luchar por la recuperación de la tierra, que es uno de los objetivos de este proceso revolucionario. En el caso de los trabajadores es el enfrentamiento contra el capital en defensa de los derechos y las reivindicaciones laborales y en muchos casos también contra aquellos gerentes o funcionarios que están en empresas del Estado, siguen la lógica del capital y no respetan los derechos de los trabajadores o no impulsan las cosas en la dirección que marca el rumbo de la transición al socialismo. Entonces pretenden mantener las prácticas capitalistas. En este caso, mira, yo tengo aquí un documento entregado por la Unión Nacional de Trabajadores el 31 de marzo de 2011 a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, donde están señalando, en este caso particular, seis asesinatos de trabajadores y dirigentes sindicales entre los años 2008 y 2001 y alrededor de siete casos de dirigentes sindicales sometidos a procesos judiciales por la participación en luchas sindicales contra el capital. Esto es parte de lo que nosotros tenemos planteado en esta movilización. Hay una cosa que aprovecho de decir, porque no sé si va a haber otras preguntas, que esto abarca también, y en eso me adelanto al compañero que está por los medios comunitarios libres y alternativos, ya que yo también participo en el colectivo de Aporrea, que una de las expresiones de la criminalización de la lucha popular es justamente coartar la libre expresión crítica de los movimientos sociales en la lucha revolucionaria, y eso también es algo que salimos a defender en esta movilización. Desde el punto de vista mediático, ya que Gonzalo asoma el tema, desde el punto de vista mediático, y tú como vocero de la Asociación Nacional de Medios Libres y Alternativos, ¿cómo se perfila la denuncia, desde los medios oficiales y desde los medios libres y alternativos? O sea, la diferencia o la cobertura que se le brinda a los casos de impunidad, al del asesinato de los campesinos, de los obreros, ¿cómo se refleja dentro de los medios y la diferencia que existe entre los medios públicos y los medios libres y alternativos? Mira, yo creo que una de las expresiones bien interesantes que nosotros tenemos es que nosotros estamos con la gente. Dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo en el área comunicacional, nosotros somos parte de la organización social, nosotros somos también dirigentes estudiantiles, nosotros también estamos metidos en la lucha, y además de eso, también trabajamos en algunos medios comunitarios libres y alternativos. Entonces, eso como que le da otro matiz, otro vuelco dentro del espacio. Y eso nos ocurrió, por ejemplo, en Lara, cuando nosotros estábamos haciendo, nosotros somos también parte de la Comuna Ataroa, la Comuna en Construcción Ataroa, en Barca y Cimetro, y eso nos ocurrió parte incluso con los compañeros mismos de Vive, cuando estábamos haciendo una lucha del pueblo, cuando estábamos haciendo una lucha de lo que pasaba dentro de nuestros barrios, y ahí fuimos atacados, vejados por el fascista Henry Falcón, que continúa atacando a la movilización al movimiento popular, que continúa la policía de Lara, por eso nosotros pedimos la intervención de la policía de Lara, porque es que desde allí están atacando a todo el movimiento popular, de allí están atacando a todos nuestros dirigentes estudiantiles, y desde allí están atacando a todos nuestros compañeros y compañeras que están, de alguna u otra forma, construyendo este trabajo desde las bases. Entonces, como que eso no les conviene, que nosotros desde las bases empecemos a hacer esta comunicación alternativa libre y que empecemos a decir la verdad, y que empecemos a decirle a la gente qué es lo que está pasando dentro de cada uno de nuestros espacios, qué es lo que está pasando en Yaracuy, por ejemplo, que es el espacio que tenemos mucho más cercano, donde el sicariato es durísimo, qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros barrios. Entonces, por ahí es donde marca la cosa, y que lo que no hacen los medios privados, esta gente que es siempre apabullarnos, siempre tenernos como que, bueno, ese cuentico no lo podemos echar, vamos a echar otro cuentico porque ese cuentico no nos interesa. Entonces, a nosotros sí nos interesa que la gente opine. En ese sentido, parece que pasó en años anteriores, incluso cuando el atentado de Braulio Álvarez, que hubo una voluntad política, incluso una manifestación del Estado y del comandante Chávez, que llamó a sus representantes, como en ese caso Jesse Chacón, que era el ministro de la Defensa, que si no estaba capacitado para asumir la responsabilidad y resolver los casos de los campesinos asesinados, que por favor pusiera su cargo a la orden. Hoy en día ya han pasado dos años, tres años, siguen asesinando a nuestros campesinos. El 14 de abril aparecieron dos compañeros asesinados en la Reserva de Caparo del Estado Barina. El mes de mayo apareció otro compañero asesinado, no apareció, lo asesinaron en su casa, en el Estado del Tamacuro. Entonces, cuando se siguen presentando estas situaciones en cuanto al sector campesino, y parece que estos casos están invisibilizados, porque además no se hablan de ellos, a menos en unos canales o en unos medios de comunicación que son amigos, ¿el movimiento campesino asume que esta movilización puede ser impactante, tomando en cuenta que es una dificultad que están presentando todos los movimientos populares? O sea, de ahí. Ahora, para nosotros la movilización es una de las armas fundamentales para consolidar la revolución bolivariana. Y por esta la necesidad de esta gran movilización que nosotros estamos convocando y están participando los sectores sociales, trabajadores, campesinos, medios, comunitarios, alternativos, estudiantes, artesanos. O sea, la convocatoria es una convocatoria amplia que hemos venido realizando nosotros porque es un escenario interesante y propio para que en el seno del proceso, con todas las contradicciones y con toda la ofensiva por parte del imperialismo norteamericano, que es nuestro principal enemigo, y con todos los problemas internos que tiene nuestra revolución, un sector y una casta burocrática y reformista que quiere desplazar a los sectores revolucionarios, emerja una propuesta de articulación de los movimientos sociales para luchar por las reivindicaciones, las demandas sociales, para ayudar al comandante presidente Hugo Chávez a que la revolución avance hacia la radicalización democrática de la revolución bolivariana, que es un elemento fundamental para nosotros. Y el tema de la impunidad es un elemento que está, el tema de la criminalización es un elemento que heredamos nosotros de la Cuarta República y del viejo Estado capitalista y burgués que nosotros tenemos que ir acabando con estos flagelos que están en el proceso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que efectivamente la lucha de los movimientos sociales sean visibilizadas? Que es un elemento, aquí hay un conjunto de experiencias, de construcción, de consolidación de proyectos alternativos al capitalismo, de proyectos de empoderamiento como comunas, ciudades comunales que necesitan ser visibilizadas. Y ahí nosotros es donde consideramos la necesaria lucha contra la criminalización que se le quiere atender a los movimientos sociales. Una forma de criminalizar el movimiento social es no permitirle el avance y las conquistas de sus luchas. Una de las formas de invisibilizar el movimiento social es cuando no existe una... o cuando no se permite la presencia a través de los medios de comunicación y no se refleja lo que el pueblo está construyendo. Y una forma de desmovilizar al movimiento social es buscando la forma de criminalizar. El movimiento campesino pone votos, pone, produce, pone presos y coloca muertos. También nosotros llevamos cerca de 258 dirigentes que han sido asesinados. También el sector de los trabajadores, los sectores sociales. Ahora, eso es lo que nosotros consideramos que debe luchar. Un enemigo principal es el imperialismo y sus lacayos internos que andan en una fase de ofensiva pero que también nosotros tenemos algunos problemas que tenemos que resolver. Y esta es una... La movilización apunta a la necesidad de nosotros avanzar en la consolidación de la revolución bolivariana como nosotros, por ejemplo, seguimos movilizando en contra del sicariato, en contra de la impunidad. La movilización que parte desde Plaza Venezuela y llegará a la fiscalía donde vamos a entregar un documento donde recojan los... Vamos, el objetivo de la movilización lo vamos a dejar por el próximo segmento. Ahora, ahora Vive TV se trasladó hacia la calle para hacer una encuesta y vamos a ver qué dice la gente en la calle. ¿Cree usted que se deben depurar los cuerpos de seguridad que aparecen presuntamente señalados en asesinatos de campesinos? Bueno, porque son cuerpos que están señalados de cometer atropello contra los campesinos, supongo que se deben ser investigados. Sí, y no solamente los que están señalados allí sino a todos los cuerpos de seguridad y policíacos del país. Hay que acelerar la marcha porque en mi conocimiento no quiero que quede nada impune. Aquí hay muchos desaparecidos también en la Cuarta República. Creo que sí, porque la cifra es de 250 y yo creo que es muy alta y son personas que están luchando por este proceso. Los cuerpos de seguridad deben ser depurados, pero no sé si hay algunos que nos nombran en esa matanza de campesinos. Bueno, eso sí, esos fueron los comentarios de la gente en la calle, un poco en cuanto a la criminalización de los movimientos populares en este sentido más relacionado con los 250 campesinos asesinados en todo el país. Queremos leer un poco aquí la mensajería de texto que venía llegando o que viene llegando y por acá dice buenas noches camaradas, somos del Consejo de Trabajadores Socialistas de Café en Rubio, Estado Táchira. Queremos formar parte de esa organización como hacemos. Buenas noches, quería saber de qué manera el Estado venezolano garantiza el derecho a los movimientos sociales, el poder popular para que no sigan siendo no entiendo lo que dice aquí, las bases de los hechos. Disculpa, pero no entiendo el mensaje acá. Bueno, esta marcha tiene algún liderazgo, van a llevar algún documento, eso lo vamos a hablar ahorita y obviamente el liderazgo es el poder popular organizado, pero eso lo pueden profundizar más los compañeros acá que se encuentran en el estudio. Bueno, estamos en Vive Televisión, ya lo saben, y seguimos aquí con el compañero Orlando Zambrano de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el compañero Carlos Hurtado y Gonzalo Gómez de Marea Socialista. Estamos hablando o seguimos hablando de la movilización que se va a realizar mañana en Caracas, el punto de concentración va a ser a partir de las 8 de la mañana en Plaza Venezuela y va a tener un recorrido por la avenida si no me equivoco que me pueden corregir, por la avenida Universidad o la avenida México, después pasa por la Fiscalía General de la República y llega hasta la Asamblea Nacional para entregar ese documento que ahora nos pueden hablar un poco en relación a ese documento que van a presentar mañana. Cualquiera nos puede dar la observación del documento o cuáles son los objetivos generales de esta movilización. La concentración es en la Plaza Venezuela como decía y ahí nos dirigimos hacia la zona de la avenida México empalmando con la avenida Universidad para pasar por la Fiscalía General de la República y culminar un acto en la Asamblea Nacional donde podemos esperar ser recibidos y presentar los planteamientos. Hay unos documentos donde están los reclamos con los casos que plantean los campesinos igualmente ya mencioné anteriormente un documento que había entregado la Unión Nacional de Trabajadores que cuando mencioné cada uno de los casos esos casos en sí pueden implicar varias personas afectadas o grupos de trabajadores y ellos ahí planteaban la celeridad en la investigación de los casos denunciados verdaderamente una celeridad que se vea que las cosas van rápido las investigaciones con los presuntos autores materiales e intelectuales que en muchos casos son los que están financiando los que utilizan a los paramilitares a los sicarios etc. pronunciamiento urgente en relación con medidas de protección que fueron solicitadas ante ese despacho para varios dirigentes sindicales para compañeros dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores el tema también de la instalación de mesas contra el terrorismo patronal en las instituciones en las cuales puede estar ocurriendo situaciones de esta naturaleza hay cuestiones que se podrían discutir porque evidentemente que empresarios que se prestan o terratenientes para acciones de esta naturaleza deberían ser expropiados debería en el caso de los terratenientes repartirse esa tierra a los campesinos en el caso de las empresas capitalistas ser expropiadas bajo control obrero es decir no se puede consentir que sigan detentando esa propiedad quienes arremeten contra la vida de las personas estas son con el latifundio mediático yo quería así mencionar antes de concluir que además de esto que estamos planteando porque mencionaba lo de los cuerpos de seguridad nosotros más allá de lo que planteaba el compañero Orlando de la herencia de la cuarta república que siguen operando muchos de los que estaban ahí siguen están esos cuerpos de seguridad y pueden prestarse a involucrarse en este tipo de acciones o consentirlas pero después tenemos una oposición que está pretendiendo meter el contrabando de que algunos señores que estaban en los cuerpos de seguridad anteriormente son presos políticos como los asesinos del 11 de abril los autores de la masacre de Puente Yaguno que ellos están pidiendo su libertad esos señores eran los ex comisarios de la policía metropolitana y varios policías que están presos pagando su condena entonces este planteamiento que estamos haciendo acá va absolutamente pues en contra y choca contra ese tipo de reclamo que están haciendo desde las filas de la oposición ¿ustedes dirían que por ejemplo el sistema judicial y bueno está vigente con este proceso bolivariano? o sea tiene una coherencia mira yo creo que yo creo que ahí tiene que tenemos que revisar muy bien tenemos que revisar muy bien hacia donde están apuntando las líneas de esta institución porque es que es que por un lado va el movimiento popular por un lado va apoyando por un lado va cabalgando así como decía el camarada que decía que ellos ponen los muertos ellos siembran y entonces por otro lado va todo lo que significa lo de la fiscalía todos estos jueces todo este montón de cosas como que no está bien claro qué es lo que estamos haciendo entonces yo creo que no está como a tono como unísono como que no está bien engranado al trabajo que nosotros estamos montando y es que estamos empujando allá como yo lo decía yo soy de Lara yo soy del estado Lara de Barquisimeto y yo decía nosotros decíamos por ejemplo concha es que tiene que haber una revisión real de la policía tiene que haber una revisión no puedo decirle que por ejemplo la persona que está encargada del 171 en el estado Lara sea el señor que andaba buscando la familia del comandante allá en Lara era el que andaba buscándolo y andaba persiguiéndolo donde es que estaba la familia del comandante de la guerra entonces ese es el que ahorita tenemos como de como de como director del 171 o como otros que están ahí metidos que realmente son unas unas personas que andan que andan en otra situación y que obviamente no tienen ningún son afinidad con el movimiento popular nada 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 incluso están arremetiendo contra el movimiento popular y estamos dándole durismo parte de las contradicciones de este proceso bolivariano digamos el sistema judicial que no tiene nada que ver con lo que está planteando la revolución bolivariana y que además lo vemos reflejado en el caso por ejemplo de la reserva de Caparo que bueno que la comunidad sabe obviamente por rasgos culturales de la zona saben identifican que los cuerpos de seguridad de la zona fueron los que asesinaron a estos dos campesinos y llámese cuerpos de seguridad porque bueno ya la gente distingue las unidades en las que entraron la forma de operar y porque como es una zona especial una zona de frontera los campesinos van a ser siempre víctimas de la violación de los derechos humanos porque este cuerpo de seguridad porque el sistema judicial no reconoce la organización popular como una forma de convivir o de comunidad o sea para ellos la organización popular es sinónimo de subversión de guerrilla y todo ese tipo de elementos por los cuales son víctimas por ejemplo en la zona de frontera y en algunas otras zonas ahora a rasgos generales esto que nos está uniendo los movimientos populares de Venezuela y en función de eso se está convocando a esta movilización las demandas las demandas del movimiento más allá de las de demanda de cada sector de cada sector organizado de cada movimiento popular las demandas generales que unifican esto que podríamos llamarse polo o que se podría llamar pero unidad que se podría llamar unidad lo importante o esta experiencia que estamos haciendo de articulación de los movimientos sociales diversos sectores sociales nos está permitiendo buscar los puntos de encuentro el tema de la criminalización y el tema de la impunidad es un punto de encuentro en todos los sectores que estamos participando en un espacio pudiéramos decir de confluencia de los movimientos sociales que apoyamos al comandante Chávez otro punto de encuentro que tenemos nosotros es la necesidad de que una herramienta tan importante como es el polo patriótico sea construido desde abajo de los movimientos sociales tengamos una participación importante y fundamental y que el polo patriótico se convierta en una herramienta fundamental para articular a las fuerzas sociales que apoyan a la revolución también tenemos nosotros otros puntos de encuentro que tienen que ver con las demandas sociales específicas de cada sector social en eso nosotros vamos a entregar mañana son dos documentos centrales uno de denuncia en la fiscalía y el otro documento que es el documento central el que vamos a entregar en la asamblea nacional donde ahí recoge toda la plataforma de lucha del movimiento o de este espacio de articulación a nivel de lo que es los campesinos a nivel de que es el sector de los trabajadores a nivel del sector de los medios comunitarios libre y alternativos y decirle al país que el movimiento social venezolano que históricamente ha jugado un papel fundamental en la construcción de la revolución bolivariana tiene planteamiento político los compañeros pobladores y pobladoras tienen un planteamiento político nosotros tenemos un planteamiento político los compañeros del sector electoral tienen un planteamiento político decir entonces que nosotros estamos avanzando en la necesidad de consolidar el protagonismo popular que es fundamental una revolución un proceso revolucionario no va a tener perspectiva estratégica si no se considera el papel del sujeto histórico de la revolución y por eso nosotros estamos acá en un escenario una coyuntura bastante compleja pero importante para que en Venezuela se consolide un movimiento social que esté a la altura de las exigencias de este proceso que avancemos en una plataforma de lucha que es lo que estamos nosotros planteando que nos permita unificar a todos los sectores sociales en este sentido porque ya nos quedan poquitísimos minutos o bueno nos quedan tres minutos el movimiento popular organizado articulado unificado con unidad de criterio ¿se mantiene en la calle? ¿se mantiene movilizado? claro por supuesto porque existe una cantidad de puntos en común y necesidades por las cuales nosotros tenemos que combatir en el marco de lo que es la defensa de nuestras reivindicaciones de nuestros derechos pero también de la profundización de este proceso revolucionario y justamente a través de esa unidad de los movimientos populares que nosotros podemos lograrlo por cierto yo quería no dejar pasar por alto porque no está aquí ninguno de los voceros en este momento del movimiento de pobladores que ellos vienen planteando algunas cuestiones como la reforma con la eliminación de un al menos un artículo del código orgánico penal el artículo 471A por cuanto contribuye a la penalización de las luchas populares las ocupaciones en la recuperación de terrenos urbanos o de edificios que están en manos de los especuladores y de los terratenientes urbanos y del capital inmobiliario y que bueno se utiliza para calificar de invasores y de penalizar a la gente que está luchando sobre todo ahora en estos momentos que tenemos esta lucha por la vivienda son algunas de las expresiones y esto para mencionar uno de los aspectos que ellos están reclamando pero esto expresa que nosotros tenemos todavía muchos elementos en nuestras leyes en las viejas y también en las nuevas que pueden ser utilizados por el capital por la burguesía y por los sectores contrarrevolucionarios justamente en contra de nuestro proceso y en contra de los que luchan por llevarlo adelante que dice un grupo de roya en Barquisimedos el pueblo a la calle entonces con esto lo que yo quiero decir es que cunchale esta organización que nosotros estamos armando es simplemente mantengamos al pueblo en la calle tenemos que estar apoyando este proceso revolucionario desde la visión de eso que tú decías el protagonismo del pueblo popular del poder popular yo creo que por ahí es donde va la cosa y yo siento y tú hacías una pregunta al principio y decías que como que si esta movilización no será que nos vayan a llamar que estamos en contra del proceso revolucionario no, para nada yo creo que esta unificación de este montón de fuerzas que estamos que estamos ahorita intentando decirle a la gente como que mira aquí está la cosa ve lo que está pasando date cuenta que es lo que está pasando entonces yo creo que es que deberíamos escuchar las instituciones el poder judicial aquí está el poder popular aquí están las organizaciones escúchenos que aquí estamos así es bueno nosotros ya se nos acabó el tiempo vamos a leer la mensajería de texto camarada bueno su programa viva mi comandante viva Venezuela y viva vive para que podamos escuchar los logros de Venezuela desde el estado Bolívar municipio piar existe el latifundio en un disfrazado de revolucionario existen las tifundistas disfrazados de revolucionario se ha encontrado o sacar campesinos comprando barato sus tierras y que está bueno este ajá lamentablemente no podemos leer todas las mensajerías de texto pedimos disculpas bueno les recordamos estábamos hablando sobre la movilización de mañana es una gran marcha convocada por los movimientos populares en este caso está Marea Socialista Asociación Nacional de Medios Libres y Alternativos la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora que la comprende el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar también está la UNETE está los pobladores y todo su conglomerado de movimientos CTU Pioneros Ocupantes Conserjes correcto también están los Jirajaras y si se me olvida algún movimiento por favor pido disculpas pero es que la cosa es que ahorita se han sumado un montón de gente y se va a seguir sumando bienvenida a todas las iniciativas está la gente del nuevo circo de Caracas y todos nos vamos a manifestar mañana a las 7 punto de concentración a las 8 de la mañana en la Plaza Venezuela el recorrido va a ser la Avenida México hasta llegar a la Fiscalía a entregar un documento luego sigue hasta la Asamblea Nacional donde se va a entregar otro documento allí ahí va a haber una actividad político-cultural a donde todos y todas están invitados bueno esto fue Vive Televisión muchas gracias usuarios y usuarias hasta otra oportunidad mi papá mi nieto mi mamá mi hermana mi esposo mi hijo mi cuñado mi sobrino mi hijo mi mamá mi primito mi hierro mi cuñado mi tío mi novio mi suero mi abuelo mi amigo y y y Gracias por ver el video.